...empadronarse jóvenes que cumplen años o 18 años hasta el primero de diciembre, ¿es correcto esto? Así es, efectivamente, a partir del día de ayer, 21 de agosto hasta el 30 de agosto, se ha habilitado el empadronamiento permanente a nivel nacional, en la cual todos los ciudadanos que han cumplido 18 años o lleguen a cumplir 18 hasta el primero de diciembre puedan pasar a las oficinas, a los puntos de empadronamiento, en realidad, a realizar su registro biométrico. Asimismo, aquellos ciudadanos que hayan cambiado su domicilio y puedan efectivizarlo. El único requisito indispensable para llevar adelante este registro o modalidad de cambio de domicilio es la presentación de la cédula vigente. Hemos visto ya ayer, justamente, a varios jóvenes que han estado haciendo filas. ¿Cómo está la afluencia de los jóvenes para el empadronamiento? Bueno, hemos tenido, y mire que con mucho agrado, una gran cantidad de afluencia de ciudadanos, principalmente jóvenes que ya están en el rango de edad para la inscripción, que se han apersonado a nuestras oficinas a nivel nacional, y estamos realizando el registro de manera regular. Inclusive, hemos tenido la posibilidad de incrementar el horario de atención, en algunas de las oficinas, como acá en la ciudad de La Paz, con una atención constante hasta las 10 de la noche. Director, ahora, ¿por qué es importante que los jóvenes y quienes han cambiado de domicilio se empadronen? Naturalmente, uno tiene derechos, ¿no es cierto?, y puede ejercerlos a partir de estar empadronados, cuando uno cumple 18 años, frente a una elección como esta que se aproxima. Sí, es sumamente importante porque les brinda y nos brinda a todos la oportunidad de ejercer nuestro derecho político a elegir y ser elegidos, ¿no? Entonces, esta radica y además fortalece la democracia en nuestro país. Ahora, ¿cuán importante es darle también certezas a las personas que están o son parte de este país? ¿Cómo está el saneamiento del padrón, director? Bueno, el padrón electoral biométrico se mantiene en una constante revisión y control para asegurar que cada uno de los registros es único y univocamente relacionado a un ciudadano, ¿no? Para esto es esencial el tema de la biometría que garantiza ese registro único que cada uno de nosotros tenemos, gracias a las huellas dactilares. Entonces, además de esto, el Ceresi realiza diferentes aspectos de revisión y controles cruzados con otras instituciones, como ser las revisiones de los números de las cédulas de identidad con el CEGIP, también con el tema del SENACIR. En el aspecto de los difuntos se están realizando cruces de información constante con las categorías de funciones en el registro civil, así mismo con los nacimientos para garantizar un correcto registro en el padrón electoral biométrico. Entonces, ¿podríamos darle tranquilidad a toda la sociedad? Porque habían, años pasados, se denunciaba, se decía, ¿no?, que habían figurado todavía en las listas personas que habían fallecido, algunos que habían cambiado de dirección y se habían reempadronado, pero que no estaban en la nueva dirección, una serie de elementos que generaba algún tipo de incomodidad, de molestia en la ciudadanía. Hoy por hoy todo está ya resuelto por lo que usted nos dice. Así es, efectivamente, ¿no? Hemos inclusive habilitado y tenemos a disposición de las organizaciones sociales, organizaciones políticas y la población en general, inclusive invitaciones a las casas de estudios que se puedan apersonar a los diversos laboratorios de integridad electoral disponibles en cada uno de los CERESIS para realizar un control respecto al contenido del padrón electoral. Hemos recibido también con mucho agrado a muchas personalidades políticas que no han tenido ninguna observación respecto a su contenido. Esto se mantiene y se va a mantener disponible para que la ciudadanía pueda venir a apersonarse ante nuestras oficinas y pueda realizar esta revisión pertinente, ¿no? De la misma manera también se va a habilitar un periodo en el cual, a través de una declaración jurada de familiares de difuntos, se puedan marcar aquellos registros que los ciudadanos familiares, perdón, la redundancia, familiares de difuntos puedan hacer un registro para un futuro control y revisión respecto a los fallecidos. Háblenos de este periodo, por favor. ¿Es un periodo marcado el que se abre el padrón para poder inscribirse los nuevos electores? Sí, los nuevos electores, en realidad, a ver, el padrón electoral tiene dos modalidades. La modalidad de empadronamiento permanente, que está habilitado después del último proceso de empadronamiento masivo desde la gestión 2021, de finales del 2021, ha estado y ha estado habilitado mucho más antes. Este periodo de empadronamiento permanente hace que los ciudadanos que lleguen a cumplir 18 años se apersonen ante nuestras oficinas presentando la cédula de identidad y registren su empadronamiento, ¿no? Este periodo ha venido y está vigente y va a continuar posteriormente. Sin embargo, ahora, en este periodo de 10 días para la cual hemos levantado y elevado una gran cantidad de publicidad para que nuestros ciudadanos se aproximen en vísperas del proceso electoral del 1 de diciembre, lo que ha generado es la incorporación masiva de mayores puntos o centros de empadronamiento a nivel nacional. En el periodo de empadronamiento permanente, tenemos los puntos ubicados en nuestras oficinas regionales y departamentales y o en alguna brigada móvil. Sin embargo, ahora que estamos en esta etapa masiva de empadronamiento, se han desplegado aproximadamente una cantidad de 3.059 puntos a nivel nacional en los cuales la ciudadanía puede aproximarse a realizar este empadronamiento y esto va a llegar a conformar un padrón electoral para el próximo comicio del 1 de diciembre. Directora, en La Paz y El Alto, ¿en qué punto, en qué lugares específicamente podrían los jóvenes acudir para ser parte de este empadronamiento? Bueno, en la ciudad de La Paz tenemos ocho puntos que se encuentran en la zona de Obrajes, en la avenida Mecapaca, también tenemos aquí en La Paz, en la calle Buenos Aires, esquina Max Paredes, en la subalcaldía, en Villa Copacabana, en la sede social Tito Yupanqui, en Villa Fátima, en la avenida Las Américas, en la periférica avenida Juan José Torres, en Mallaza, en la subalcaldía de Mallaza. También tenemos en Pampajasi, en la ciudad del Niño, en número 220, y en Unaipata, en la avenida Florida, número 345 Paradaikes. Aquí es importante mencionar que en Villa Fátima estamos haciendo un cambio de dirección debido a que necesitamos un empadronamiento mucho más amplio como para poder atender de manera más cómoda a los ciudadanos. En la ciudad del Alto tenemos 15 puntos de atención. Uno se encuentra en la zona Santa Rosa, en la avenida Cívica, en la zona Nuevos Horizontes 2, en la avenida Oleoducto, en la zona Pacajes Calullo, en la zona 23 de Marzo, avenida Juan Misa el Saracho, en la zona de Villa Ingenio, Prolongación, Julián Apasa, en la zona Alto Lima, Litoral y Mancocapa, que asimismo en la zona de San Roque, la ruta nacional número 2, en la zona Extranca, calle Tocopuri, al lado del Hospital Municipal Japonés, en la urbanización Ampliación San Pedro, en la avenida Palos Blancos, calle Bautista, en la avenida Sucre y avenida Juan Pablo, en la avenida 6 de Marzo, en Focal, en la avenida Panorámica, en el teleférico Plateado, asimismo en el inicio y en el final, en la avenida Bolivia número 100, Plaza de la Cruz. Tenemos un punto que es importante de calcar, en la Universidad Pública del Alto, donde todos los jóvenes que se encuentran en las cercanías, asimismo de aquellos que estudian en esta universidad, puedan aproximarse al punto y llevar adelante su registro. Estos son los puntos, sin embargo, para información exacta o que puedan tener los números de referencia, los cuales llamar, deberían consultar en las páginas del Tribunal Supremo Electoral, asimismo como en las del Ceres y Departamental La Paz. Perfecto. Ahora, ¿cuántos nuevos electores se prevé empadronar en este periodo de 10 días, director? De acuerdo a la planificación realizada, se tiene una estimación aproximada de 100 mil registros nuevos en estos 10 días y 200 mil cambios de domicilio. Una aproximación diaria de unos 10 mil ciudadanos registrados a nivel nacional. Esto, obviamente, significa los 100 mil en este periodo de empadronamiento masivo, ¿no? Entonces, esas son las estimaciones para estos 10 días. Sin embargo, también es importante mencionar que en el periodo de empadronamiento masivo, o perdón, permanente, se ha registrado una cantidad de ciudadanos que van a también llegar a incorporarse en la conformación del padrón electoral. Bien, director, para concluir con esta conversación, ¿qué pasa con aquellos nuevos electores que no se empadronen? ¿Hay algún tipo de sanciones para ellos? Bueno, en realidad, al momento de ejercer nuestro derecho al voto, nos entregan un certificado de sufragio, el que nos permite realizar transacciones financieras, como se ha hecho con anterioridad, o en algunas otras instituciones que se exige este documento, ya que el voto es obligatorio en el país. Entonces, el ciudadano que no tenga este certificado de sufragio estará impedido de realizar estas actividades de acuerdo a la normativa. Esta es la sanción o la consecuencia por no ejercer su derecho al voto. Sin embargo, sabemos que los ciudadanos, por algunas circunstancias, no van a poder llevar adelante el voto, razón por la que deben aproximarse a los tribunales electorales departamentales, asimismo en los mismos puntos de, en los recintos, mejor dicho, de votación, para que a través de los coordinadores se puedan obtener los certificados de impedimento de sufragio, previas presentaciones y justificaciones. Director, le quiero agradecer por su tiempo, sabemos que está muy requerido esto por los medios de comunicación, estaremos muy al pendiente de lo que venga por delante. Muchísimas gracias. Bueno, el agradecido soy hoy nuevamente es reiterar e invitar a la población en general, principalmente a los jóvenes que han cumplido 18 años o lleguen a cumplir 18 años hasta el primero de diciembre, aproximarse a nuestros diferentes puntos de empadronamiento, tanto en la ciudad de La Paz, El Alto, como en todo el país, para que puedan realizar su inscripción biométrica a o y o aquellos ciudadanos que hayan cambiado de domicilio llevar adelante esta actualización. El único requisito que deben presentar es la cédula de identidad vigente. Le agradezco mucho por la entrevista y muy buenos días. Un placer, buenos días. Bueno, era David Dávila, el director nacional del Cereci, que justamente nos habla de este proceso importante de empadronamiento para todos los jóvenes que cumplan años hasta el primero de diciembre. Amigos, damos una pausa, después volvemos con mucha más información acá, en Primera Impresión. Estamos para ti.